Un gobierno que paga por pecar y un pueblo que peca por la paga. Columna de Carlos Salas para quien y que, o cual es más de culpar a que cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Sor Juaneire de la Cruz hace verlo poco caídos en razón que se encuentran aquellos que juzgan a la mujer que peca por la paga y no a quien paga por pecar. Si en esos asuntos la cuestión es delicada, como uno no va a hacer cuando un presidente le da por pagar para satisfacer su soberbia, madre de todos los vicios, siendo un pecado más de culpar por el cometido por el que recibe la paga servilmente ante un amo, al que ve allá arriba inflado de poder y vanidad. Muy diferente es que se le pague por un voto que poco le significa, depositado por un candidato que es un don nadie. A que se le pague por manifestarse en apoyo al elegido con esos votos con los que ha conquistado la cima del poder quien, por no contar con la aprobación de sus compatriotas, acude al dinero de los contribuyentes y de sus narco amigos para comprar conciencias. Olvídase señor Mequetrefe que a la venta, votos sí, pero conciencias no. Un voto es algo palpable, materializado en un papel, la conciencia es inaprensible. Se equivoca al señor que pretendiendo conquistar al pueblo con dinero, apenas llegará a unos cuantos sopencos, ni siquiera multiplicando las bolsas alcanzaría su sueño hitleriano de ver las plazas llenes. Para lo que sí le alcanza es para contratar sicarios, de eso es como los de la primera línea y aquellos de los de los bloqueos. La jugada le saldrá muy mal, sino que mire el oscuro futuro de su entrañable amigo, el detestado Maduro, al que cobardemente no ha vuelto a visitar, porque al tipo aquel se le creció María Corina. Y no es momento de dar papaya en esas vecindades, mejor tala ridiculizando un adelanto de las Naciones Unidas creyendo que, por ser su lacayo, se hizo merecedor de un lugar de honor, correspondiéndole a hablar del impresentable Biden, lo que le garantizaría un auditorio oriental por el uso. Desde que los politiqueros hicieron de la política negocio, la deplorable compra de votos se convirtió en costumbre. Quienes venden su voto no sienten que estén vendiendo su conciencia. Regreso al ejemplo a Venezuela, quienes vendieron en el pasado sus votos por una bolsa TLAB, o por lo que fuera, no se sienten impedidos para salir en masa a apoyar a María Corina, una mujer valiente que va a ir hasta el final. Eso debe tenerlo en cuenta de quien sigue haciendo politiquería desde la Casa de Nariño. Se equivoca de cabo a rabo, insisto, llevando tan vulgar práctica de campaña a convertirse en práctica de gobierno. Me refiero, claro está, a la sistemática puesta en ejecución de la pomposa e irresponsablemente llamada toma de Bogotá, prevista para esta semana. Considero que, con este enarde populismo de la peor categoría, el gobierno se está colocando la soga al cuello. Será cuestión de tiempo su irremediable caída. Ver las manifestaciones del pueblo venezolano acompañando a María Corina en cada uno de los rincones de Venezuela que visita, sorteando toda clase de peligros y bloqueos. Me causa escalofríos y me agua en los sobos. La esperanza no tiene precio, ni se compra ni se vende. Al pueblo venezolano le han tomado un largo tiempo lleno de suspicios y dolor. Estar en la condición de decir hasta el final. Con su ejemplo, el pueblo colombiano se puede ahorrar muchos años de sufrimiento, comenzando desde ya a tomar cartas en el asunto.